El caos domina Puerto Príncipe, donde Marie-Jeanne, de 28 años, lleva cuatro días bloqueada bajo los escombros de su casa. Pero está todavía viva. Un equipo médico belga llega a socorrerla. Nos ocupamos del caso de una persona que está en un lugar muy cerrado. Hemos logrado despejar lo que está a su alrededor. El problema es que tiene el tobillo, el pie, debajo de una placa de cemento. Los médicos tuvieron que amputar el pie de Marie-Jeanne, la única opción para extraerla de los escombros. La mujer pudo salvarse porque logró mantenerse en contacto con el exterior y pudo comer y beber. No haremos más búsquedas. Hace ya mucho tiempo y hace mucho calor. Y ahora solo buscamos a la gente que puede beber y con la que tenemos contacto visual y auditivo. Saldrá viva del drama, gracias al equipo de salvamento y a su propia resistencia. Gracias. Gracias.